Las comunidades de las veredas Manzanillo, La Cuchilla, El Jardín y Corozal realizaron en la mañana del pasado martes un plantón en la alcaldía de Sevilla para exigir una intervención seria en la vía alterna, ya que en la actualidad se encuentra en pésimas condiciones, lo que está generando un alto riesgo para los habitantes de estas veredas, ya que muchos vehículos han estado a punto de volcarse. Pues la verdad, J.C., es que nos preocupa porque la administración se ha comprometido a habilitar la vía alterna Morro Azul Manzanillo, pero nos preocupa porque hay transporte de estudiantes, como puede ver frutas, las camionéticas con sus productos, y no, está totalmente de riesgo. Es riesgo, no es que esté solamente en pantanada, es de riesgo. Entonces, a ver si nos pueden colaborar, porque no, estamos muy preocupados. Es que la verdad, está en pésimas condiciones, porque no le han hecho mayor cosa, no le han hecho nada, y al menos que le echaran balastro, pero no piedra roca, un balastro finito. Es que nosotros nos merecemos algo bueno, porque es que nosotros somos campesinos, y ustedes, la verdad, vienen de nosotros en el pueblo, para poder sacar los productos. Los niños del colegio, la escuela, todos, nos tienen totalmente incomunicados prácticamente. JCH Noticias El mejor lugar para hospedarte en Sevilla, lo encuentras en Hotel Pasaje Aristi. A solo 100 metros de la Basílica, encuentras espectaculares habitaciones con baño privado y desayuno incluido, desde 50 mil pesos. También puedes disfrutar, exclusivas habitaciones con jacuzzi. Influir reservas al 310-828-9973. Estamos ubicados en la calle 50, número 4959. Hotel Pasaje Aristi. Deja tu descanso en nuestras manos.